Esto es Televistazo en la Comunidad. Siete de la mañana con 31 minutos. Vecinos, seguimos con las noticias de la comunidad. Cielo completamente despejado. En estos momentos continuamos, continuamos, Andrea, con esta época seca que ha durado bastante tiempo. Agosto no fue tan seco como lo ha sido septiembre. Recuerden, recuerden, vecinos, que hoy jueves aplica el pico y placa para los autos cuyas placas terminan en los dígitos 7 y 8. Cuidado con sacar su vehículo en estos momentos. La medida termina a las 9 y 30 de la mañana, pero se retoma a las 4 de la tarde, hora en la que mi compañera Andrea Baez se suele olvidar. Yo sí, los viernes sobre todo, que es cuando tengo el pico y placa. A veces estoy ya con el tiempo justo, pero logro llegar a mi casa. La verdad es que no es tan responsable de hacerlo porque, claro, uno está más preocupado por llegar que por conducir. Así que, por favor, sano consejo, mejor no saque el carro cuando le toque el pico y placa y no se arriesgue. Bueno, buen provecho también a las personas que ya desayunaron. Se tomaron un cafecito caliente en esta mañana fría. Estas mañanas han estado muy frías. Ha estado mucho viento, sobre todo porque el cielo está despejado y todavía estamos en este fenómeno de intensos vientos en distintos puntos de la sierra. Bueno, y también le recordamos que ya empieza el contraflujo en la avenida Mariscal Sucre, en el tramo justo que va desde San Diego hasta la avenida Universitaria. Así que, por favor, conduzca con precaución. También ya fue liberado el carril central del túnel Guayasamín para que el tráfico pueda fluir más. Esta es una zona muy conflictiva porque, claro, muchos autobuses escolares toman esta vía para dirigirse hacia diferentes planteles. Así que, por favor, salga a tiempo, conduzca con precaución. El día de ayer justo estaba en la interoceánica, te contaba, y hubo un deslizamiento de un talud. Así que también hay que estar muy precavidos en ese sentido. Se formó tremendo tráfico por unos momentos. Luego se liberó ya cuando llegó la maquinaria. Pero, por favor, conduzca con precaución. Fue justo en la curva. A estar muy pendientes. A mí me pasó hace poco, justamente, cerca de la estación de la Río Coca. En la 6 de diciembre y Avenida Río Coca están también en proceso de repavimentación y rehabilitación de una de las paradas de la ecovía. Así que nos desviaron en ese momento. Me demoré más del tiempo que había previsto. Así que, vecinos, ya lo saben. Siempre también a informarse en la página web y en las redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito. sobre los cierres viales por trabajos de arreglo de las vías. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Un agente civil de tránsito, escuchen bien, acusado de extorsionar a conductores de una cooperativa de transporte, fue finalmente detenido por la policía. Un mal elemento en la función pública. El funcionario pedía hasta 200 dólares por alertar de operativos de tránsito y evitar que sus unidades sean llevadas a los patios de retención. De hecho, tenemos el testimonio de la persona que se atrevió a denunciarlo, porque hay que denunciar cuando pasan este tipo de cosas. Vamos a ver lo que nos cuenta Carlos Luis Carrillo en el reportaje. Es el momento que miembros de la policía judicial detienen a un agente civil de tránsito en Conocoto, acusado de extorsionar a un grupo de choferes de una cooperativa de transporte. María, como la llamaremos, y quien prefirió no ser identificada por temor a represalias, cuenta que ella estaba siendo extorsionada pidiéndole 120 dólares por alertarle sobre los operativos que iba a realizar y así evitar ser sancionados o retenidas sus unidades. Dice que necesita que le den 200 dólares por la avisada, que son 100 para la coordinadora y 100 para él. Estas amenazas las venían teniendo hace 10 días. a distintos conductores. Pero el señor nos vio a nosotros como caja chica. Nos han extorsionado muchos, pero nos han extorsionado con prudencia. Esa es la palabra, con prudencia. Así como ahorita este quiere que nosotros estemos dándole plata, pero cada día no. El hecho fue alertado a las autoridades de la AMT, quienes en coordinación con la policía prendieron al hombre cuando recibía el dinero. Quiere evitar que nosotros nos acerquemos a él, lanza este papel moneda, estos billetes, pero se tiene como cadena custodia los billetes el teléfono celular de él. Posteriormente iremos a Fiscalía General del Estado para proponer la denuncia correspondiente e internamente como agencia vamos a iniciar las acciones administrativas disciplinarias en contra del agente civil de tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito manifiesta que continuará con el proceso de depuración de aquellos funcionarios que actúan al margen de la ley. A la ciudadanía, por favor, que denuncien estos hechos de corrupción, estos hechos de extorsión, para que nosotros como Agencia Metropolitana de Tránsito ejerzamos nuestra potestad y podamos ejercer la destitución de estos malos elementos. De encontrarse culpable de este hecho, el funcionario puede enfrentar una pena privativa de libertad de hasta cinco años por el delito de concusión. Hasta el momento, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha separado a seis miembros de la institución por actos irregulares. Bueno, suena un poco jocoso el testimonio de la persona que decía nos han extorsionado con prudencia. A ver, la extorsión no debe existir bajo ninguna circunstancia. Uno debe respetar la ley y el otro debe hacer su trabajo. Mucho más si se trata de los agentes metropolitanos de tránsito, quienes son los encargados de controlar y ver que la movilidad fluya con total normalidad. Esto de aquí no puede seguir pasando. De hecho, ya nos decían cuántas personas han sido sancionadas precisamente por este tipo de inconvenientes y por otras denuncias. Seis malos funcionarios ya de la Agencia Metropolitana de Tránsito, lo veíamos en el reportaje de Carlos Luis Carrillo, pero se ha naturalizado, Andrea, se ha normalizado en la sociedad este tema de pagar para evitar la multa o coimar. Así que hay que tener, por favor, mucho cuidado, sobre todo, porque incluso no sabemos si el problema se va a hacer mucho más grande porque ya tendría que ver con un delito como lo vimos en el reportaje de extorsión. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Una unidad de trolebus quedó varada en el sector de La Recoleta, en el centro de Quito, la tarde de ayer. Miren ustedes en las imágenes todo el caos que se generó en ese punto. Según las autoridades, el articulado viajaba con pasajeros y su paralización se habría originado por una falla mecánica que obligó al conductor a realizar una maniobra rápida. Esto generó que el vehículo pesado quedara en media vía. Bueno, ayer ya incluso varios choferes estaban denunciando que las unidades no están en un buen estado y piden el mantenimiento y la reposición de varias unidades de trolebus que ya cumplieron su vida útil y ahí tenemos las consecuencias. El incidente no dejó daños materiales ni víctimas mortales y la vía fue abierta al tránsito luego de varios minutos, pero tremendo susto que se pudo haber llevado quienes estaban dentro del vehículo y por supuesto el chofer. Vecinos del sector ayudaron a mover la unidad de la vía y el chofer del trole fue sancionado por las autoridades. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Los equipos periodísticos de Televistazo en la comunidad siguen recorriendo distintos puntos de la ciudad para ver qué es lo que sucede de primera mano. Por eso, en estos momentos, la policía ejecuta un operativo de seguridad en el boulevard de la 24 de mayo en el Centro Histórico de Quito. Y ahí está Carlos Luis Carrillo para informarnos los detalles. Charlie, qué tipos de controles ejecutan los agentes a esta zona. Una zona muy conflictiva que ya hemos reportado varios incidentes que se han dado en este sector. Está incluso la estación, una estación del metro de Quito, muy cerca. ¿Cuáles son las novedades? Cuéntanos. ¿Cómo están, compañeros, amigos televidentes? Muy buenos días, vecinos y vecinas. Como ustedes pueden observar, a esta hora de la mañana ya se está interviniendo acá en el boulevard de la 24 de mayo. Una zona que está considerada un poco conflictiva por parte de las autoridades. ¿Y qué es lo que se busca con ello? Es reactivar esta zona, el Centro Histórico, para que tanto los visitantes, turistas nacionales como internacionales que dan un recorrido por esta joya arquitectónica que es el Centro Histórico puedan caminar de una mejor manera y tener esa garantía por parte de las autoridades. Para tener más detalles vamos a conversar con el comandante de acá del distrito, Manuela Sáenz, el coronel Hernández. Coronel, muy buenos días. Este tipo de intervenciones se está realizando de manera paulatina acá en el Centro Histórico para dar esa garantía a los ciudadanos de visitar esta joya arquitectónica acá en el Centro Histórico. Buenos días. Recibo un saludo de mi comandante general, mi general de la zona 9 y de quienes conformamos la Policía Nacional del Ecuador. Este es un trabajo que nosotros estamos haciendo de manera permanente que tiene como finalidad el poder precautelar la integridad y la seguridad de las personas que transitan por este lugar histórico, este lugar importante del Centro Histórico que es el Boulevard de la 24 de mayo. Esto es parte de un proyecto de recuperación de los espacios públicos justamente por parte de Policía Nacional que tiene como finalidad mejorar la presencia, subir la percepción de seguridad y dejar a un lado la percepción de inseguridad ciudadana, darle al turista ecuatoriano y al turista extranjero justamente esta percepción de que nosotros estamos trabajando de la mano para que puedan tener acceso a lugares históricos, a lugares importantes de aquí del Centro Histórico y sobre todo acá tenemos una parada de bus por la que transitan no solamente turistas, personas que van al trabajo, sino también estudiantes. Coronel, una problemática aquí es la presencia de gente de calle en esta zona y eso obviamente causa inseguridad. Es algo con lo que nosotros peleamos todos los días, luchamos todos los días, es justamente el poder retirar de esos espacios que son de tránsito de muchas personas, niños, jóvenes, estudiantes, turistas, personas que se van al trabajo, personas que tal vez se encuentran en estado de ocio, personas que tal vez no representan en este momento ni siquiera la mejor de las imágenes para nuestra ciudad. Hemos encontrado nosotros aquí en estos operativos sustancias, hemos encontrado en estos operativos armas punzocortantes, hemos encontrado distintas situaciones que pueden generar peligro al resto de la ciudadanía. Ahora, estas intervenciones, si bien es cierto, también ayudan a la reactivación económica de esta zona. Pues por supuesto, usted ve un lugar limpio, un lugar seguro, pues comercialmente, económicamente va a haber una reactivación. Y para nosotros, dentro de lo que es la prevención del delito, nos permite justamente darle al ciudadano un espacio para que pueda circular y transitar tranquilamente. Si nosotros tenemos estas calles tomadas de personas en situación de calle, pues vamos a tener poca presencia de turistas, de estudiantes. Es un boulevard que tiene como objetivo justamente el dar un espacio de recreación a las personas que habitan el centro de Quito. Usted puede ver, aquí tenemos incluso restaurantes que han sido premiados y reconocidos a nivel nacional e internacional. Tenemos nosotros la Parada, la 24 de mayo. Tenemos algunas otras casas históricas. A la vuelta tenemos el Museo de la Ciudad. Entonces, definitivamente necesitamos nosotros controlar estos lugares. Coronel, ¿cómo estamos en cifras acá en el centro histórico? Bueno, nosotros estamos bien. El distrito, el distrito Manuela Sáenz, ha trabajado bastante en prevención del delito. Estamos disminuyendo. Hasta el momento tenemos menos 32 eventos delictivos en comparación al año anterior. Estamos en comparación con muertes violentas definitivamente bien. Sin embargo, hay que trabajar más. Nuestro compromiso y la disposición del comando zonal es mejorar estas cifras, es mejorar la productividad, mejorar la percepción de los ciudadanos respecto a la seguridad. ¿Qué pasa cuando alguna persona haya encontrado con un tipo de arma blanca? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, si bien es cierto, solamente se decomisa, pero él va a seguir en libertad. Mire usted, las armas blancas, a diferencia de las armas de fuego, no se encuentran contempladas en la legislación penal. Sin embargo, nosotros hacemos operativos para retirar de circulación este tipo de armamento que se encuentra en poder de habitantes de calle, de personas que definitivamente pueden representar un riesgo para el resto de los ciudadanos. Hay una regulación a nivel de ordenanza que genera prohibiciones. Sin embargo, al hablar de multas y sanciones o la parte coercitiva de lo que es la parte de sanciones, no existe. Bueno, para finalizar este tipo de intervenciones, ¿se las va a realizar de manera aleatoria en distintos sectores de acá del centro? Bueno, nosotros nos regimos a una planificación que viene desde el comando zonal y a una planificación propia del distrito Manuela Sáenz. Y están tomados en cuenta todos estos puntos de interés, puntos importantes para la intervención policial y para la seguridad de la ciudadanía quiteña. Bueno, esa es la intervención que estamos realizando acá. Esta es la información que se está generando. Así es que los operativos por parte de las autoridades policiales en el centro histórico para tener esa percepción de seguridad están a toda hora del día y para que las turistas, tanto nacionales como internacionales, puedan visitar el centro histórico. Compañeros, ustedes siguen con más. Buenos días. Comunidad Virtual Son las 7 de la mañana con 45 minutos, vecinos. Aquí tenemos ya el teléfono de Televistazo en la comunidad, listos para revisar sus mensajes, sus denuncias como cada mañana y conocer los problemas en su sector. En el sur de Quito, en las calles Taisha y Julián Estrella, repito, calle Taisha y Julián Estrella, el sector Caminos del Sur, específicamente en la parroquia de Chillo Gallo, el vecino Santiago Arias denuncia que hace dos meses abrieron las calles para cambiar la tubería y adivinen qué. No se ha hecho la reposición de la capa asfáltica. Esto está generando, obviamente, incomodidad, nubes de polvo y tierra. Está contaminando el medio ambiente en esa zona por todos lados y esto está afectando, evidentemente, la salud de los moradores del sector. Aquí está justamente la obra que no está terminada y falta este pedazo en todo este tramo de la vía, el resto de la capa asfáltica. Como ustedes pueden ver, solo hay tierra. Obviamente, en esta época seca pasan los vehículos por aquí, se levanta el polvo y ya vemos lo que pasa, sobre todo en esta época de verano, cuando lamentablemente las personas en distintos sectores de la capital donde se están haciendo estos arreglos o no se los terminan, tienen que inhalar todo ese polvo que se va a las vías respiratorias. Reitero la denuncia del vecino Santiago Arias. Reposición urgente de la capa asfáltica en el sector de Chillo Gallo, Calles, Taisha y Julián Estrella. Un llamado, en este caso, a la empresa de obras públicas para que terminen esta obra porque ya ha pasado en otros sectores. Arreglan la tubería, pero dejan ahí por varios días, varias semanas la vía como está y no la terminan de intervenir. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, pero aquí también tenemos buenas noticias. Desde Carcelen nos escribe el vecino Guillermo Cara. Justamente en esta ocasión no es para poner una denuncia, sino para dar a conocer que las autoridades atendieron el pedido para que se revise el tronco de un árbol donde se estaban enredando justamente los cables en este punto de la capital, lo que ponía en riesgo a la comunidad de esa zona de Carcelen en el norte de Quito. De hecho, Andreita Marín estuvo ahí conversando con uno de los vecinos porque esa zona también presenta varios problemas. Se necesita adoquinamiento, se necesita un poco el tema de la recolección de la basura también constantemente, pero uno de los principales problemas que aquejaban los moradores de ese sector era precisamente este, una gran cantidad de cables enredados en el tronco de un árbol. Qué bueno trabajar así, qué bonito se siente trabajar así conjuntamente. Nosotros como medios de comunicación con ustedes, las autoridades, los funcionarios municipales, que yo sé que todas las mañanas nos ven y nos escuchan, pero se necesita más voluntad, más compromiso para atender los requerimientos que aquí nuestros vecinos nos denuncian a diario. Así que agradecemos en este caso a las instituciones que prestaron atención a nuestro llamado, al llamado de los vecinos del sector de Carcelen. Es la fotografía que nos ha enviado el vecino Guillermo Cara. Así que ya lo saben, síganos escribiendo por favor a nuestro número de WhatsApp, es el 0997525492 o escanear con su teléfono celular el código QR que aparece en pantalla. Ahí lo tienen, hagan la prueba, abran la cámara de su teléfono, acérquenlo a la pantalla y van a ver cómo los lleva directamente a nuestro chat. Vecinos, es importante que ustedes se mantengan en contacto con nosotros para aquí buscar la solución a sus problemas, haciendo siempre ese llamado de atención a las autoridades. A las autoridades 7 de la mañana con 48 minutos. Mi nota. Nos encontramos en la calle N13Q y Cacha. Aquí en esta calle lo que por favor necesitaríamos es que nos adoquinen, ya que todas las calles ya se encuentran adoquinadas, ya terminadas, pero en esta calle sí lo que necesitamos es el adoquinamiento, ya que son algunos años que está ya hecha esta calle durante toda la vida, pero no está adoquinada. Necesitamos especialmente también la luz, por favor, si nos pueden ayudar. Informó para Coavisa César Díaz y esta es mi nota. Mi nota. Bueno, don César, esperamos que ese plan de rehabilitación en las calles llegue pronto a San José de Morán, porque hemos tenido varias denuncias en ese sector del norte de la ciudad. Son las 7 de la mañana con 49 minutos y ahora es momento de conocer las huecas de Quito. Este espacio lo que busca también es impulsar a esas personas que se levantan día a día, desde muy tempranito para sacar este país adelante y, por supuesto, también para ofrecer varios productos en sus negocios, los emprendedores. Nos vamos a hablar algo delicioso, encebollados, el Loco Hugo, ubicado en la Gaspar de Carvajal y Mercadillo, muy cerquita de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Seguramente usted ya lo ubicó porque tal vez ya comió el encebollado. Hacemos contacto con la vecina Silvia Alascano. Muy buenos días, mi querida Silvia. ¿Cuáles son los precios de esos deliciosos encebollados? Oiga, ya me hizo dar ganas. Ya me hizo dar ganas. Buenos días, Andreita. Un gusto recibirles aquí a Ecoavisa, este prestigioso canal. Nosotros les ofrecemos aquí el Loco Simple, que tiene un valor de 1.99, el Loco Mixto, que tiene concha, camarón, vale 2.99, el Reloco, que tiene albacora, concha, camarón, que vale 3.75. Adicional, tenemos porciones de arroz, porciones de chifles, gaseosas. Todos estos encebollados vienen con su porción de canguil y chifle y también con una deliciosa limonada. Visítenos en la hueca de la Universidad Central. Estamos aquí en Gaspar de Carvajal y Mercadillo, a 50 pasos de la entrada a la Universidad de la Facultad de Derecho. Oiga, precios de locos, como su nombre mismo lo dice, precios de locos, 1.99, 2 y pico y algo más que no recuerdo, pero están bien, bien cargaditos. Yo le tengo un nuevo nombre para un plato. ¿Qué le parece? Y lo bautizamos aquí en Televistas en la comunidad. ¿Qué le parece si se inventa el loco recargado? ¿Ese platito lo ha de quedar bien, mi querida Silvia? Correcto, correcto, Andreita. Sí, voy a tomar muy en cuenta su sugerencia. Sí, Andreita, aquí es una hueca y si es que el vecino no se llena, pues le damos un poquito más, les damos la yapa, como decimos aquí los quiteños. Muy bien, qué rico. Vemos a los comensales. Eso, mi Andreita. Ya se están deleitando con este plato que es de energía, que llena de mucho sabor, sobre todo en las mañanas porque lleva yuca. ¿Qué nomás lleva el plato, mi querida Silvia? A ver, mi Andreita, tenemos el encebollado mixto, como usted lo puede ver, tenemos yuca, albacora, concha, camarón, la cebolla, la hierbita, viene con su porción de canguil, de chifle, su limonada. Y para las personas huayacas tenemos también su porcioncita de pan, que siempre la persona huayaca le gusta con su porcioncita de pan. Qué rico. Por acá Juan Carlos Esprúa, mi productor Ángel y también Santi, están por acá los chicos del estudio que ya quieren ir a probar ese delicioso encebollado. Y por supuesto, con la amabilidad de Silvita, como siempre, con esa sonrisa que le recibe día a día. Y usted, por supuesto, tiene que ir a degustar este delicioso encebollado. Reiteremos, sobre todo, mi querida Silvia, dónde están ubicados y los horarios de atención, que es sumamente importante. Gracias, Andreita. Estamos aquí ubicados en Nagaspar de Carvajal y Mercadillo, a unos 50 pasos de la Universidad Central a la Facultad de Derecho. Sí, y nuestro horario es de 8 a 4, de lunes a sábado. No se olviden de visitarnos a los encebollados, el loco Hugo, que será un placer atenderlos. El placer es de nosotros haberlos visitado, mi querida Silvita. Gracias. Un aplauso a estos emprendedores que día a día se levantan precisamente para deleitar también el paladar de todos quienes muy tempranito nos despertamos y nos recargamos energía, qué mejor que ese rico encebollado. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Bueno, Andreita Váez, vaya preparando los dolaritos para que me lleve a comer. Aquí todo el equipo nos quedamos realmente con hambre. Tiene que alimentar 1.90 de puro camarón, ya lo sabe. 7 de la mañana con 54 minutos. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que preocupa mucho principalmente en las zonas rurales del país, porque la falta de lluvias en el campo en esta época seca, en esta época de verano, está complicando las actividades ganaderas. Por eso Alex Ceballos fue hasta el Cantón Mejía, recorrió esa zona y en el siguiente reportaje nos muestra el panorama. El ganado sufre las consecuencias de los dos meses y medio sin lluvias en la sierra central del país. Los pastizales están resecos, no hay alimento, baja la producción de la leche y el sol sofoca y también enferma a los animales del campo. Estamos pasando por una grave situación dentro de la provincia de Pichincha, exactamente en el Cantón Mejía, Parroquialo, Aguario Rumipamba. Falta de escasez de agua, hacen que los animales también perezcan y se flaqueen también dentro de esta zona. Llenan los bebederos dos veces al día, pero nada calma la sed del ganado. Hay algunas personas que veo que están trayendo hierba o si no, enorlaje y todo eso, pero igual ya sale de los presupuestos, la leche ha bajado. Yo estaba produciendo 50 litros, ahora estoy con 25 litros, porque está demasiado seca la hierba y no hay producción de leche. Refrescan a los animales para evitar que el sol las enferme, solicitan a las autoridades, gestionen alimento para el ganado, además seguridad, porque no solo el intenso sol está causando daño, sino también los problemas con la delincuencia. A mí me robaron tres vacunas, ya vacas, porque estaban preñadas de dos meses las dos. ¿Una pérdida de cuánto? Una pérdida de unos 4 mil dólares. En el sector se llevan entre 5 y 10 cabezas de ganado al día, los vecinos han colocado cámaras, pero nada detiene la ola de robos. Así está la situación en el campo, en el ingreso sur de la capital, una zona ganadera por tradición, pero cada vez es más difícil mantener esta actividad productiva. Desgraciadamente es una fuga bastante copiosa, una fuga tremenda de agua que son tres meses. Las denuncias no paran. Esto es un desperdicio de líquido vital. Estamos fregados. Y las necesidades tampoco. Interrupción de servicios. Recursos desperdiciados. Calles deterioradas. Espacios olvidados. Somos el único informativo que llega a donde la comunidad necesita. Porque todo lo que pasa en la ciudad está aquí, en Ecuavisa. Ocho de la mañana con un minuto. Dos mujeres se salvaron de morir en un ataque brutal, impresionante, justamente ocurrido en Manta, en la provincia de Manaví. Al menos 50 disparos recibió el vehículo blindado donde se movilizaban las víctimas. Este hecho quedó grabado en un video de seguridad. Vamos a verlo en el siguiente reportaje. En el video se observa cómo los sicarios disparan sin bajarse del vehículo color blanco en el cual se movilizaban. Las balas impactan contra el parabrisas, las ventanas y las puertas del carro negro donde se encontraban dos mujeres. La que iba al volante, abre la puerta y se tira al suelo. Luego se levanta para correr hacia el portal de la calle. Los atacantes van de retirada, pero se detienen para lanzar un explosivo. Sucedió en el barrio Nueva Esperanza de la parroquia Loyal Faro de Manta. Las víctimas son madre e hija que resultaron heridas y están hospitalizadas. Las láminas de seguridad del vehículo que recibió unos 50 impactos de bala las salvaron de morir, pues les dispararon con fusil. La policía investiga las motivaciones de este caso, pues como antecedente se conoció que el esposo de la conductora fue asesinado en abril de este año, cuando manejaba el mismo vehículo. La parroquia Loyal Faro es una zona caliente. Se cuentan al menos tres atentados armados en las últimas dos semanas. En el más reciente que fue el domingo murieron tres hombres a los que llegaron a disparar cuando estaban haciendo una parrillada en la calle. Ocurre mientras el alto mando de seguridad opera desde Manta desde inicios de junio. Siguen las unidades desplegadas en este punto, tanto unidades motorizadas como unidades móviles, los patrulleros, para justamente generar sobre todo presencia policial, patrullaje preventivo y desde luego unidades de investigación e inteligencia, recabando información de este tipo de hechos que se pueden generar en este espacio. Manta ya superó las 200 muertes violentas este año. Es el distrito más violento de la provincia de Manaví. Ocho de la mañana con tres minutos y tenemos que seguir lamentablemente hablando de inseguridad. Tres personas asaltaron anoche a un cliente de un restaurante, pero en San Golquí. Los delincuentes ingresaron al local y apuntaron a la víctima. Le exigían que entregara las llaves de un auto. Y vemos como los tres delincuentes ingresan y con pistola en mano empiezan a amedrentar al ciudadano que se encontraba dentro del restaurante. Cuando ya estaban por marcharse, uno de los asaltantes vuelve a exigir que le entregue las llaves de un auto estacionado afuera del local y le quitan las llaves. Una de las personas vigilaba la entrada, mientras que otra apuntaba con su arma a la víctima. El tercero revisaba los bolsillos de la persona que estaba ahí sentada. Como podemos ver, ingresaron muy campantes de ellos. Uno se queda afuera, mientras los otros dos incluso empiezan a gritarle a la persona que está sentada en el restaurante para quitarle las llaves de su vehículo y llevárselo. Y otro delito ocurrió en el Valle de los Chillos con delincuentes que se movilizaban en un taxi. A bordo del vehículo, los delincuentes se acercan a los exteriores de una vivienda y vemos cómo se van a bajar en este momento. Se bajan y apuntan con armas de fuego a los moradores para robarles de una manera sumamente violenta. Las víctimas intentaron evadir el asalto y gritaron para alertar a los vecinos. Sin embargo, los asaltantes emprendieron el escape, mientras más personas salían de la vivienda. Esto ocurrió en el Valle de los Chillos, donde delincuentes que circulaban en un taxi asaltaron en una vivienda. No se expongan, vecinos, por favor. No se expongan. Esto ya ha pasado en distintos sectores de la capital. Está ocurriendo con frecuencia. La gente se queda en la noche o en la madrugada, fuera de su casa, conversando, o tal vez consumiendo bebidas alcohólicas, escuchando música. Por favor. Los delincuentes se están movilizando en taxis, en vehículos particulares, y también en motocicletas se están rondando para ver a quién pueden cazar, repito, principalmente en la noche o en la madrugada. Así que no se expongan. Nosotros también tenemos que cuidar nuestra integridad. Ocho de la mañana con cinco minutos. Vamos a hablar ahora de este tema que sigue ocurriendo en distintos puntos de la ciudad. En este caso, los vecinos del barrio La Paz, en Pizulí, en el noroccidente de Quito, tienen complicaciones por la falta de agua potable. Justamente estamos en una época seca, con bastante viento. Obviamente el polvo se levanta, se contaminan las vías respiratorias, Andreita. El líquido vital es sumamente importante. Cuéntanos más detalles de lo que está pasando ahí. Adelante. Como lo has dicho, es vital. Para la vida diaria, para todo se necesita el agua. Qué viento que hace acá, señores. Qué viento que estamos sintiendo. Y qué columnas, qué capas, qué nubes de polvo que se levantan. Y sin una pizca de agua aquí, como para sentar un poquito el polvo. ¿Qué hacen los vecinos? Enfermos, sin poder cubrir sus necesidades básicas en los hogares. Y nos dicen los vecinos de acá de La Paz, de Pizulí, que llevan tres semanas, tres semanas sin agua. Ahí está, ahí está. No hay agua, no hay agua. ¿Qué pasó? No hay agua. No hay agua, no hay agua, no tenemos para lavar los uniformes de los hijos. Qué bárbaro, desde ahí partamos. No, no tienen ni siquiera para lavar la ropa. Y le pregunto a mi vecina, muy buenos días, ¿cómo hace usted para poder abastecerse de agua? ¿Cómo hago? Buena pregunta. Ir a los ríos, ahorita nos toca ir a los ríos a lavar los uniformes. ¿A qué río? Yo al río de allá de Nona. Allá voy a ir a lavar los uniformes. Y es feo, porque tenemos hijos chiquitos y necesitamos agua. Que nos den agua, por favor, denos agua. Para bañarse. Para bañarse. Nos toca venir bañando de allá mismo, porque ya estamos. Ya estamos, ya. Parándose solos. Ya estamos bañándonos solos ahí con el polvo y todo, y tierra y todo, ya estamos, ya. Acabaste hasta la colonia, me decís. Ya se acabó hasta la colonia, el perfume también se le ha acabado a la vecina también, ya. Mi vecino Miguel, muy buenos días. Tres semanas, tres semanas sin que les doten de agua potable. ¿Qué está ocurriendo acá? Buenos días, señorita. Muchas gracias por venir acá a nuestro barrio. Como siempre, reclamando del agua, son incompetentes. Estos señores de la EMAC no nos dan agua, cortan cuando se les da la gana. Imagínense ustedes, tres semanas sin agua, no tenemos para... Hay bastantes personas que son de la tercera edad y necesitan agua para ellos, para que se hace. Imagínense, ellos no pueden coger. Y si vienen los tanqueros, viene un solo tanquero. Imagínense, nos falta. Tenemos aquí sin agua. Aquí al frente que está de nuestro barrio, la Roldó, segunda etapa, la Pizulí, desde la parada hacia arriba y plan techo. Ya eso es mucha irresponsabilidad de las autoridades. ¿Viene el tanquero y qué? ¿El que cogió, cogió? Sí, el que cogió, cogió. Ayer, por ejemplo, vino solamente una sola vez y no vino absolutamente más. Y se queda sin agua todo el barrio, se queda sin agua. Imagínense, no tenemos ni un poco. ¿Y cuando les dan agua, a qué hora y cuánto llega de agua? Ahora, anoche llegó una hora, pero un poquitico de agua nomás y enseguida se fue el agua. Y, pero de noche, bueno, fuera que dieran de día, porque están todas las personas aquí. ¿En la madrugada? Sí, en la madrugada. Y están durmiendo, pues todas las personas no pueden coger, imagínense. Y una hora que se viene. Así es, señorita, por favor. Se me dio, amiga. ¿A qué hora llega? Buenos días, pues con el respeto que se merecen autoridades, pues justamente aquí en nuestro barrio sufrimos mucho de agua. Y hace unos cuatro meses así mismo nos quitaron, le digo, igual tres semanas. Y ahora ya vamos otra vez tres semanas. Y el tanquero sube una vez por día, pero solo por la principal. Y nosotros vivimos, le digo, transversales. Y yo vengo trayendo de Cotocollo un poquito de agua, porque no tenemos. Ahí está. Señorita, buenos días. Por favor, a las señoras de la EMA, ¿qué pasa con el agua? Porque para, cobrando la mensualidad, ahí no dicen, no, falta la, falta de, el pago. Y esta agüita viene de Cotocollo. Vea, de Cotocollo el vecino viene pidiendo, mire el agua que viene echando, vea. Agüita sus. Para nada, señorita, por favor, que nos ayude. Y con esa agua, ¿qué sirve, vea? Por lo menos haciendo hervir para tomar, porque no tenemos agua. Haciendo hervir, porque está bien sucia el agua. Pescaditos. Pescaditos, ya están trayendo la pecera a la vecina. Con Guille y Guille, ya viene trayéndose a la vecina. Miren que los vecinos hasta tienen que tomar con humor la desgracia que les pasa todos los días. Tres semanas, tres semanas sin agua. Lamentablemente los vecinos necesitan para cocinar, para lavar la ropa, para su aseo personal. Vean el agua, el agua que vienen trayendo los vecinitos desde Cotocollo para medio a medio abastecerse en agua y cubrir algo de las necesidades. Por favor, la paz de Pizuliti, Winsa, la Roldós, Plantecho. Los vecinos están requiriendo agua potable. Miren la calidad de agua que vienen trayendo. ¿Qué falta para todo? Para todo, definitivamente. Por eso se llama líquido vital, porque se necesita para la vida. Nos despedimos con este llamado, con esta súplica de los vecinos, porque no tendrían por qué suplicar. Es un derecho, un derecho que se les está negando. Agua, por favor, para Pizuliti. Muy buenos días. Bien lo has dicho, Andrea, qué indignación si uno un día se quiere enloquecer sin agua. Imagínense tres semanas. Cómo se lava el uniforme, cómo se lavan los platos, cómo se asea la vivienda, cómo nos aseamos nosotros. Por favor, tengan compasión, señores de la empresa de agua potable. Es inaudito que en otros lugares tengamos fuga de agua, que se desperdicie el agua. No un día, no dos días, sino hasta tres semanas, porque aquí lo hemos reportado. Incluso más temprano salíamos de una fuga que tenía semanas. Mientras tanto, en estos barrios donde la gente paga el servicio, no tienen el líquido vital. Es un derecho y es la responsabilidad de las autoridades poder dotar de planes para abastecer a toda la comunidad del líquido vital el agua. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Y ahora les contamos que la empresa pública de movilidad y obras públicas tiene una póliza de responsabilidad civil que aplica para daños en vehículos, caída de árboles o desperfectos en las vías. Y en muchas ocasiones los afectados no pueden acceder al servicio. Alex Pila con los detalles. El 7 de julio, Ernesto Ligna junto a su familia se movilizaban por la avenida Simón Bolívar a las 2 de la madrugada. De pronto su vehículo cayó en un hueco de gran magnitud generado por la falta de la tapa de una canaleta. El vehículo tuvo un daño en la barra estabilizadora y debió ser trasladado a una mecánica en Huyncha. Ahí primero está la Huyncha con la que nos trasladó acá. De ahí eso es 60 dólares en la mañana, en la madrugada. De ahí de lo que es mecánica, cambio de piezas y todo eso salió 222 dólares. Entonces eso está facturado, con facturas y está enviado también todo eso a la IMAO. Quiso acceder a la póliza de responsabilidad civil que tiene la empresa pública de movilidad y obras públicas. Y ahí comenzó su penitencia, al no tener una guía clara del proceso. Lamentablemente, o sea, uno hace el trámite, pero no le dice, sabe que tiene que hacer esto, tiene que seguir con esto y continuar. Pero ya al final de lo que ya termina todo su trámite y todo eso, recién le dicen, sabe que le ha faltado esto, sabe que tiene que hacer esto. Pero recién ya, cuando pasan cuantos días. Su proceso está suspendido por la falta de un parte que especifique el percance. Se le hizo difícil conseguirlo por la hora y el peligro de la zona, pero lleva un registro fotográfico. Solicitamos información a la IMAO, pero no los han querido recibir ni tampoco responder. Las preguntas que la empresa tiene pendientes son, ¿Cuál es el proceso para acceder al seguro de una manera clara? ¿Cuántos quiteños han hecho uso del servicio y a cuántos se les ha negado? ¿Y qué hacer en el caso que no se cuente con un parte de incidentes? Son algunas de las interrogantes que la ciudadanía busca respuestas. Y esperamos esas respuestas porque yo me acuerdo cuando se anunció este proceso como beneficio a las personas que teníamos desperfectos precisamente por el mal estado de las vías. Y resulta que ahora no hay los datos y no quieren responder. Así que vamos a estar muy pendientes de este tema. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Y en la Argelia, en el sur de Quito, la maleza crece muy cerquita de un predio y de las viviendas del sector. Por eso los vecinos están sumamente preocupados. Alex Pila está ya en la zona para informarnos en vivo. Desde ahí, bueno, ahora vemos que hay muchos incendios forestales que aparece cada persona malintencionada. No es para menos que los vecinos estén preocupados debido al crecimiento de la maleza muy cerca de las viviendas, Alex. Así es, Andrea. Están muy pendientes los vecinos. Estamos en Santa Rosa de la Argelia. Eso es en el sur de la capital. Y miren ustedes, vamos a mostrarles porque el predio que ustedes están viendo es municipal. Los vecinos ya han alertado a las autoridades porque la maleza está muy cerca incluso de este transformador. Y sobre todo, tiene el fácil acceso para poder estas personas malintencionadas que han sido registradas por cámaras de seguridad, pues que puedan proporcionar, puedan hacer un incendio aquí en este punto. Y la maleza sobre todo está muy cerca de las viviendas. Vecino, muy buenos días. Ustedes ya han tenido un acercamiento incluso con la empresa eléctrica. ¿Qué es lo que les han dicho? Buenos días. Buenos días, Alex. Primeramente, muchas gracias por estar aquí en este día. Sí, efectivamente, hace dos meses atrás nosotros ya tuvimos un acercamiento con la empresa eléctrica. Los cuales vinieron y solamente botaron exactamente dos ramas de aquí del tema del transformador que ustedes ven en este momento. Nosotros estamos sumamente preocupados porque no hemos recibido respuesta de parte de la empresa eléctrica. Mire, usted puede ver a su izquierda ya hubo unos incendios anteriormente. Hace unos dos meses atrás en las antenas de televisión que usted ve en la parte de mi izquierda. Al fondo, ¿no? Al fondo, así es. Hubo un incendio hace dos meses. Y más abajo, el día lunes. Usted recuerde, Alex, que hubo un incendio justamente el día lunes. Que realmente a mí sí me preocupa mucho, mucho el tema de esto de los incendios. Vecino, antes incluso la parte que mostramos donde está creciendo la maleza. Me decía que esto es un predio municipal que antes, incluso en ese punto, pues había un sendero que por falta de mantenimiento, pues ahora como que es ocupado incluso por habitantes de calle. Efectivamente, Alex, mire, aquí nosotros tenemos el inconveniente que hay gente que se viene a drogar aprovechando los matorrales, se vienen a drogar los delincuentes, vienen a esconderse, todo. Entonces, nosotros pedimos directamente al municipio de Quito que por favor nos ayude. Realmente este es un predio de ellos. Ellos tienen la potestad de venir y limpiar. Se ha hecho la gestión con los señores de la MC, con los señores de Parques y Jardines, pero obviamente no nos han dado oído. Realmente ya nosotros estamos cansados, estamos preocupados. Dios no quiera que haya un incendio, esto es una bomba de tiempo. Vecino, ¿cuál es la calle principal? Esta es en la calle Tambillo y la esquina es la calle Cachavi. Esto es tras la ex fábrica de Tanasa. Ya como le digo, es la segunda vez que nosotros acudimos a ustedes, Alex, pero lamentablemente no tenemos oído de las autoridades, por parte de las autoridades. Muchísimas gracias, vecino. Bueno, como ustedes pueden ver, pues la maleza está muy cerca incluso de las viviendas y los vecinos temen de que sus patrimonios se pongan en riesgo. Alex, impresionante la cantidad de predios. Conversábamos hace unos minutos aquí, la cantidad de predios que tiene el municipio de la capital, que están ahí, abandonados, que en algunos casos generan insalubridad, molestia, inseguridad y riesgo, como en este caso a los vecinos de distintos sectores. Y nadie hace absolutamente nada. Esto está sucediendo en la Argelia. Es un punto muy, muy peligroso, sobre todo en esta época seca que se están generando constantemente incendios forestales. Miren ustedes todo este sistema eléctrico, estos cables en ese punto. Así que por favor a las autoridades, un llamado para evitar más desgracias, más problemas en ese sentido. 8 de la mañana con 18 minutos. Mucha atención vecinos, si tienen sus vehículos, porque a partir de hoy, 12, jueves 12 de septiembre, hay cambios en cuanto a los precios de las gasolinas. El precio del galón de las gasolinas Extra y Eco País y Super tendrán una reducción de 18 centavos. Hasta ayer, 2 dólares con 77 centavos. Y a partir de hoy, el galón de esas gasolinas, 2 dólares con 59 centavos. Repito, reducción de 18 centavos para las gasolinas Extra y Eco País. Estaba el galón en 2 dólares con 77 y a partir de este jueves 12, 2 dólares con 59 centavos. Ahora, ¿qué pasa con la gasolina Super de 95 octanos? Baja 10 centavos a partir de hoy. Hasta ayer estaba en 4 dólares el galón, pero ahora está en 3 dólares con 90 centavos. Reitero, vecinos, 4 dólares hasta ayer y a partir de hoy, 3 dólares con 90 centavos. Es importante mencionar que en el caso de la Super, el precio puede variar de acuerdo a la oferta y demanda que determine cada estación de servicio. En el caso de la Extra y Eco País, el precio sí es fijo. Estos precios que acabo de mencionar van a regir hasta el 11 de octubre, porque recordemos que Petroecuador los está cambiando el 12 de cada mes. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. No se despeguen de la señal de Coavisa. Ya volvemos con más noticias aquí en Televistazo. 8 de la mañana con 24 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Televistazo en la comunidad. Buen provecho, vecinos. Si recién usted está desayunando y ya está listo para salir de casa, siga en nuestra sintonía. Vamos a hablar de un video que circula en redes sociales y que muestra a un taxista que provoca un incendio forestal. Esto ocurrió en el sur de la capital. En las imágenes se aprecia cómo el conductor se baja del vehículo y enciende los arbustos. Ahí miren, justo ahí, ahí se ve una llamita. Él mira incluso cómo se encienden las llamas y se marcha del lugar. Se lo podría catalogar como un pirómano que siente placer al ver encenderse en este momento y en esta zona las ramas que estaban ahí secas, por supuesto. El alcalde Pavel Muñoz se pronunció y aseguró que identificar a estas personas dejó de ser un objetivo y se ha convertido en una obsesión. Recordemos que existe, que se ha establecido en el COIP una sanción, una pena privativa de libertad de uno a tres años para la persona que cause o provoque directa o indirectamente un incendio forestal. Ocho de la mañana con veinticinco minutos. Y otro de los problemas que enfrenta la crisis de energía es la alta carga que tienen las líneas de transmisión que no resisten más generación eléctrica. Para ampliar su capacidad, el Estado debe ejecutar 60 obras cuya inversión supera los 1.700 millones de dólares hasta el 2032. Diego Cuenca con los detalles. La crisis eléctrica arrastra un problema en las líneas de transmisión. Esa red se extiende a lo largo de 6.217 kilómetros por donde se distribuye toda la energía para el país. Según el plan maestro de electricidad que el Ministerio de Energía publicó el mes pasado, la cargabilidad de los equipamientos existentes alcanzó el 80% de la capacidad máxima. La principal razón es porque incrementó la demanda eléctrica. Por eso ese documento propone un plan para expandir la transmisión que implica el reemplazo o repotenciación de las instalaciones que han cumplido su vida útil de operación. Desde el 2023 hasta el 2032, el Estado tiene que ejecutar 60 obras que le costará 1.748,19 millones de dólares. Por ejemplo, el plan propone ampliar subestaciones, instalar transformadores y otros equipos complementarios. Según la Corporación Eléctrica del Ecuador-Selec, tres proyectos de corto plazo ya se hicieron en diciembre del año pasado. Ampliaron la capacidad en subestaciones de Cuenca, Durán y Orellana con la instalación de nuevos transformadores. Pero no es suficiente para la generación de 1.129 megavatios que quiere contratar el gobierno este año. Esa carga afectará la infraestructura de transmisión, que está debilitada. Pues el 18 de marzo, el Operador Nacional de Electricidad, CENACE, ya alertó que debido a la falta de la expansión en los sistemas de generación, transmisión y distribución, ocasiona que el Sistema Nacional Interconectado opere en condiciones de estrés, pero no lo cuantifica de manera global. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. El convento de Santo Domingo, en el Centro Histórico, prepara el recorrido nocturno, criptas, leyendas y misterios. Es una actividad diferente, temeraria incluso, para disfrutar con amigos y familiares, pero yo sé que también muy entretenida. Por eso, Carlos Luis Carrillo, en estos momentos en vivo nos va a informar sobre las fechas y los horarios. No sé si ya está listo, Carlos Luis, justamente en ese punto de la capital. Te escuchamos, Carlos Luis, adelante, cuéntanos, reitero la pregunta, horarios y también el costo de la entrada, adelante. Justamente esos detalles te los voy a dar en este momento. Sin duda, como ustedes pueden observar, estoy dentro de Santo Domingo, una capilla hermosa, como ustedes pueden observar, que invita a turistas, tanto nacionales como extranjeros, a conocer más de las historias y leyendas que rodean a este lugar. Voy a estar conversando en este momento con Karina Hayek, que es la directora de Leyendas Nocturnas, que nos va a explicar en qué consiste este recorrido que se va a realizar aquí. ¿Desde cuándo y cuánto va a costar esto para que los vecinos y vecinas puedan asistir? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estos recorridos nocturnos los venimos realizando dentro de ocho años ya aproximadamente. Esta vez vamos a visitar en la noche el convento de Santo Domingo de Guzmán, una de las joyas arquitectónicas quiteñas más importantes de la ciudad. Recordemos que hace poquito celebramos el aniversario de la Declaratoria de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad y esto es una parte de esta declaratoria. ¿Qué tipo de recorrido vamos a hacer y desde qué hora hasta qué hora? Esta ruta es el sábado 14 de septiembre, empezamos a las 7 de la noche, es un recorrido completo, vamos a visitar el convento, esta iglesia hermosa que es la iglesia de Santo Domingo, vamos a conocer la Capilla del Rosario que la tengo aquí a mi izquierda. ¿Qué te parece si vamos a conocer? Antonio, acompáñenme por favor para conocer la Capilla del Rosario, un lugar hermoso, maravilloso, como ustedes pueden ver, todo rodeado de pan de oro. Sí, es una capilla de estilo barroco, conocida también como la Capilla Roja, es un ícono importante. Es importante porque, bueno, vamos a apreciar el altar mayor que está construido sobre el arco de Santo Domingo. Es una construcción sumamente importante e impresionante para la época, no construir sobre un arco porque no podían cerrar la calle. Lo interesante es que, bueno, vamos a tener estos recorridos y vamos a tener una capacidad de aproximadamente hasta incluso unas 100 personas, y estas personas van a poder no solamente observar, conocer las historias, sino también admirar teatro que se va a exponer durante ese recorrido. Así es, nuestro proyecto siempre se ha caracterizado por mantener viva la memoria tradicional, en este caso leyendas de historias. Vamos a contar, mediante obra de teatro, una historia muy, muy particular, que es la historia de la Torera, que todo Quito conoce, pero no la conoce a profundidad. Y justamente estamos viendo uno de los actores que va a personificar a uno de los personajes de esa leyenda acá en el recorrido. Así es, vamos a contar, como te mencionaba a profundidad, esta historia de la Torera, por qué la llaman así, todo tiene un porqué, es una historia fantástica que la van a poder revivir este sábado. Escuchémosle un poquito a ver la interpretación del actor aquí. ¿Por qué? Han pasado años, y... ¿dónde estás, Anita Bermeo? Prometí regresar. Nuestro amor iba a... iba a tener un final feliz. ¿Por qué en las calles te gritan la Torera? ¿Y por qué esos mocosos malcriados te lanzan piedras? ¿Acaso no saben lo que es respetar a la mujer más hermosa, a la mujer más sublime que tuvo, Quito, a la Anita Bermeo? Bueno, ella estará viéndola este fin de semana. Les invitamos acá a Santo Domingo, en donde podrán estar junto a Leyendas Nocturnas, en un recorrido teatralizado, donde podrán conocer un poco de historia y conocer la leyenda del amor de mi vida, la Anita Bermeo. Son los actores que participan durante ese recorrido. Lo más importante, este recorrido va a durar tres horas y va a tener y va a contar con las seguridades necesarias para que los turistas puedan estar garantizados en asistir a este evento. Absolutamente. Tenemos todas las seguridades, seguridad privada, el parqueadero cercano es la ronda, así que una vez finalizada la ruta, nosotros estamos comprometidos con la ciudadanía, les acompañamos hasta los estacionamientos para que sientan toda esa seguridad por parte de nuestro equipo. Así es que, compañeros, vecinos y vecinas pueden asistir. Acá 16 dólares, la verdad es un recorrido bastante interesante, donde vecinos y vecinas pueden conocer más de esta leyenda que se está representando en esta iglesia. Compañeros, ustedes 100 con más. Buenos días. Criptas, leyendas y misterios, justamente ahí en la iglesia de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital. Tantos lugares mágicos, espectaculares, con muchísima historia que podemos visitar en nuestro casco colonial, en nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Gracias a Carlos Luis Carrillo por este informe. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Y hablando de eventos y de actividades importantes, lúdicas, en este caso, les contamos que se inauguró la tercera edición del concurso, El Valor de Hacerlo Bien, protagonizado por estudiantes de educación general básica y también de bachillerato de todo el Ecuador. Ellos pueden inscribirse de manera gratuita para realizar cortometrajes sobre temas de solidaridad, respeto e inclusión. Fomentar la creatividad y la reflexión en los adolescentes. Esa es la intención del concurso El Valor de Hacerlo Bien, que este miércoles lanzó su tercera edición. Estudiantes de educación general básica y bachillerato del país pueden inscribirse para crear cortometrajes en cuatro categorías. Ficción, documental, campaña educativa de TikTok y Tu Valor Sin Drogas. Los jóvenes deberán usar su imaginación para en un máximo de ocho minutos abordar temas como solidaridad, respeto, inclusión y otros valores. El concurso lo realiza la Mesa Nacional de Educación en Valores, junto al Ministerio de Educación y en alianza con el Festival Intercolegial de Cine. Ya que creemos que los jóvenes no solamente son ustedes el presente, sino que son los agentes de cambio del futuro. Los jóvenes expresarán su forma de ver el mundo en audiovisuales de alta calidad. Tendrán el acompañamiento de los organizadores durante cuatro meses, en los que participarán en talleres y tendrán asistencia para elaborar los guiones y luego producir sus cortos con equipos profesionales. Las inscripciones serán hasta el 20 de septiembre. 8 de la mañana con 39 minutos y mucha atención en este momento porque tenemos que reportar que el agua se está desbordando y se está desperdiciando en la calle Machala. Esto es en el norte de Quito, pero no es por una fuga, sino porque se robaron un medidor. Andrea Marín ya está en ese lugar para mostrarnos el problema, Andreita. Los vecinos ya se han comunicado con las autoridades, vemos como el chorro de agua cae y se sigue desperdiciando lamentablemente. Más temprano salías del barrio donde no tenían agua y aquí se está desperdiciando. Y aquí se va el agua, ahí se va la vecina con los bidones, ahí se va con el lavacara que estaba utilizando para medio a medio sostener el agua que nos dicen los vecinos. Venga mi vecino, buenos días. Vea el chorro que se va de aquí. Se robaron el medidor de agua, no tenía rejilla, dice, pero vinieron, se la arrancaron de ahí. Y usted pasó por aquí, ¿a qué hora mi vecino? Buenos días. Yo salí a las 5 en punto de la mañana y le vi esto una desgracia. En otros lados estarán necesitando el agua y aquí no, aquí desperdiciando, imagínense. Y sin rejilla, tiempos que yo vivo por aquí, dos años o tres años vivo aquí, pero no tiene rejilla aquí. Y se roba, ¿y usted sabe si es que aquí se roban frecuentemente los medidores? Primera vez que le veo de los tres años o algo más que vivo aquí, no he visto con rejilla aquí. Pero tremendo perjuicio, ¿no? Tremendo perjuicio para los vecinos. Gracias mi vecino. El vecino salió con el perrito a las 5 de la mañana y ya encontró así, miren cómo se va el agua, cómo se desperdicia bárbaramente el agua, porque personas inescrupulosas vinieron y se llevaron el medidor de agua de esta vivienda. Este es un predio que es una vivienda y es un local comercial. Acá la vecina estaba cogiendo, tratando de coger el agua para que no se desperdicie más para llevarse a su casa. Y ahora lo que significa hacer el trámite para que le restituyan el medidor, para que le puedan devolver el medidor, que eso tarda también tiempo, aparte de que tiene que ser un egreso económico para pagar el nuevo medidor. ¿Por qué? Porque le robaron, porque lamentablemente esto es un hecho que ya se ha vuelto recurrente, frecuente en la capital. El robo de los medidores, incluso por eso ya se cambió hasta de material, ahora son plásticos los nuevos medidores, y hasta esos se están robando también, lamentablemente se desperdicia el agua. Qué pena acá, La Machala y Ángel Udeña, estamos en el norte de la capital y aquí se produjo el robo del medidor y el desperdicio del agua. Estuvimos en Apizulí, los vecinos pidiendo, rogando por el agua y acá lamentablemente yéndose de una manera pero increíble. Nos despedimos para todos, un buen día. Ya saben la ubicación, los funcionarios de la empresa de agua potable. Anderita Marín nos acaba de informar lo que ocurrió hace pocos minutos. Miren ustedes, lamentablemente, el nivel de la delincuencia en la capital, ni siquiera considera este tipo de situaciones, la cantidad de agua que se está desperdiciando. Pero seguimos hablando de este tema porque nos vamos ahora al sur, al barrio Nueva Aurora. Ahí arreglaron en cambio una fuga de agua, pero se volvió a dañar. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó con el arreglo? No fue suficiente, Alex, cuéntanos. Así es, Juan Carlos. Bueno, esta noticia nosotros la reportamos el día lunes y miren ustedes, ya los vecinos, pues recibieron respuesta de la empresa de agua potable. Si bien es cierto, aquí han dejado como una especie de montaña que tiene el adoquinado. No sé si se puede ver, pero ¿qué es lo que ocurre? Se arregló esta fuga de agua, pero ¿a cuánto? Aproximadamente a un metro de distancia, pues hay una nueva fuga y eso es lo que les preocupa a los vecinos. Muy buenos días, vecina. Usted me decía agradecida porque ya se les ha dado atención incluso. Sí, muy buenos días con todos los televidentes y agradezco a Ecoavisa que trabaja con la comunidad. Un excelente trabajo que yo les doy mil bendiciones a todos los de Ecoavisa. Al agua potable igual, les doy un agradecimiento, pero el problema es que me arreglan en un lado y me dejan dañando al otro lado. Entonces, no hay ni una cosa bien hecha. Si algo van a hacer, hagan bien hecho. Muchas gracias. Lo que usted ahí me decía, vecina, es que, por ejemplo, acá en este punto han dejado como una montaña de tierra, ¿no? Que eso también se va asentando, se convierte en un riesgo también para los vehículos y para los transeúntes. Sí, yo le veo que todo le han dejado un montón de tierra, han puesto una piedra encima. El trabajo en sí, para mí, está mal hecho. Que, por favor, solicitamos a la empresa de agua potable que nos venga a sañar este otro problema que tenemos. Gracias, mi vecina. Vecino, usted me decía que, si bien es cierto, a cada uno de los propietarios les corresponde arreglar las tuberías del medidor para adentro, pero usted me decía que es la misma red, ¿no? La misma red, sí, el que va, como soy yo, dueño y propietario de esta casa. Necesito que, vea, antes estaba malo el de la calle, ahorita a mi vereda lo que ha perjudicado, y eso quisiera que me vengan a darme arreglando. Y de eso hablábamos, ¿no?, porque la afectación no solo es en la vía, sino también en las veredas que ya comienzan, pues, a afectarse por la cantidad de agua que se está filtrando por debajo de la tierra, lo que los vecinos de acá del barrio Nueva Aurora, pues, piden la intervención inmediata y sobre todo una inspección por parte de la empresa de agua potable. Amigos, tras su regreso al país, Kiara Rodríguez recibió un homenaje de parte del gobierno y la Federación Deportiva del Guayas. La medallista paralímpica pidió que la afición deportiva apoye a los atletas nacionales en sus respectivas competencias. Fue un día especial para Kiara Rodríguez, un día para celebrar, para reencontrarse con sus compañeros y para recibir el reconocimiento de autoridades, colegas y aficionados. Pasada las 10 de la mañana inició el recorrido de la caravana de la doble campeona paralímpica. A bordo de un bus descubierto que salió desde Daule, Kiara recorrió Guayaquil, recibiendo aplausos y felicitaciones de conductores y peatones. Ella y su entrenador, Bernardo Valdés, lucían las dos medallas doradas conquistadas en París 2024 mientras sonreían y saludaban. La caravana llegó al estadio modelo Alberto Spencer de Guayaquil. Allí le esperaba un acto organizado por Fede Guayas, donde también participaron autoridades del Ministerio del Deporte y el gobernador del Guayas. Tanto Kiara como su entrenador recibieron la condecoración Perla del Pacífico al mérito deportivo. La campeona paralímpica relató su experiencia en Francia y pidió mayor apoyo de los aficionados. Y en ese estadio entran 80 mil personas. Y yo dije, wow, toda esta gente viene a apoyar el deporte, cosa que aquí en el Ecuador no se ve esa magnitud de gente apoyando el deporte y más paralímpicos. Así que también les quiero hacer una invitación a todos los ecuatorianos que se unan a apoyar el deporte paralímpico. Y también el convencional, porque siempre que hay competencias, yo también sé competir con deportistas convencionales y no va a la magnitud de gente así. La deportista adaptada además reveló que días antes de su primera prueba en París tuvo una molestia que casi no la deja competir. Antes del 100 metros, un jueves, yo competí martes. Haciendo arrancadas en el estadio, a mí me dio una molestia en la espalda que yo no podía ni caminar, que ahí está el profe, que lo tenía hasta preocupado. Pero créanme lo que fue un dolor horrible, yo no podía caminar. Y bueno, gracias a Dios, dos días antes, un día antes de la competencia se me fue un poco. Todavía me molestaba cuando competí, pero tenía que darle. Yo dije, yo no vine a quedarme aquí acostada, no vine tan lejos, entrenando tan duro para quedarme aquí acostada por un dolor. Por las medallas obtenidas en el Mundial de Paratletismo y Juegos Paralímpicos, ella recibirá premios económicos de Fede Guayas y el gobierno central. Además, las fosas de salto del Estadio Modelo, donde se realizan competencias y entrenamientos de salto de longitud, llevarán el nombre de Kiara Rodríguez. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda le entregará una casa, al igual que a los demás medallistas olímpicos y paralímpicos. Y en Valencia regresó a su club, el Inter de Porto Alegre, en Brasil. El goleador fue ovacionado por la hinchada que lo despidió en el aeropuerto de Quito. Fue decisivo en el partido ante Perú, ya que su anotación le permitió sumar tres puntos a la tricolor. Einer es el goleador histórico de la selección. Continúa aumentando su cifra de tantos y los partidos con el equipo nacional. Revisemos sus mejores momentos. Einer Valencia es uno de los delanteros más importantes de la selección ecuatoriana de fútbol. El atacante ha conseguido tantos decisivos. Einer es el goleador histórico de la tricolor, con 42 anotaciones. Einer marcó el gol del triunfo de Ecuador sobre Perú en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Volvió a anotar por eliminatorias en Quito después de siete años. Había logrado su último gol el 5 de septiembre de 2017, cuando la tri perdió 1 a 2 ante el seleccionado peruano. El goleador mantiene una racha perfecta en los mundiales de fútbol. Ha jugado seis partidos y anotó seis tantos. En Brasil 2014 le marcó a Suiza y en dos oportunidades a Honduras. En Qatar 2022 marcó dos veces ante Qatar y una vez a Países Bajos. Einer jugó en la Premier League de Inglaterra, en el Everton y en el West Ham United. En Turquía en el Club Fenerbahce, en México en Tigres y Pachuca. Además, debutó como profesional en Emelec. Einer Valencia se destaca por su capacidad para jugar por la zona central del área y es desequilibrante también por los costados. Ha jugado 12 años consecutivos en la selección nacional. Y más datos del goleador ecuatoriano. Einer Valencia, que tiene 34 años y es un jugador histórico de la selección nacional. Su goleador, 91 partidos para él con la tricolor. Ha convertido 41 goles y ha estado en dos mundiales de fútbol. En Brasil 2014 y también en Qatar 2022. Les contamos además que Einer Valencia en el desglose de goles ha marcado 10 tantos en eliminatoria, 5 en Copa América, 21 goles en amistosos y 6 goles en mundiales de fútbol. Son las 42 conquistas. Es el máximo anotador en mundiales en la historia de Ecuador. Es el delantero titular de la tricolor. Y su debut con el equipo nacional fue en 2012 en un compromiso amistoso ante Honduras. Seguramente Einer va a ser el referente ante Paraguay y Uruguay las próximas fechas de eliminatorias de la selección. Así concluimos los deportes. Gracias por su atención. Y precisamente vamos a hablar ahora de la sexta Feria Comaga. Justamente del consorcio de los municipios amazónicos y de Galápagos que hoy nos acompañan en uno de los estudios de Televistados en la comunidad. Precisamente para contarnos más detalles de esta feria turística, cultural, artesanal que ya comienza a partir de mañana en donde, vecinos, anótenlo, en el centro de exposiciones Quito, en el norte de la capital. La entrada es completamente gratuita. Y aquí tenemos justamente a la delegación que nos va a contar más detalles de este gran evento que también está representado aquí por el alcalde de Gualaquís en la provincia de Morona, Santiago. Cuéntenos más detalles de cuál es el horario y si tiene un costo también ingresar al centro de exposiciones para disfrutar de esta feria, alcalde. Un gusto, muchísimas gracias por darnos el espacio. Queremos saludarles de parte de todos los amazónicos y en especial de mi querido cantón Gualaquiza, de la provincia de Morona, Santiago. Queremos invitarles a todos a la feria más importante de los amazónicos que se desarrolla aquí en la capital de los ecuatorianos. Es la sexta feria que se está llevando a cabo, donde todos los cantones van a tener un stand, donde vas a poder disfrutar de todo lo que ofrece la Amazonía en un solo lugar, en el centro de exposiciones Quito, este viernes 13, 14 y 15 de septiembre. La entrada es completamente gratuita. Les invitamos a todos los quiteños, turistas nacionales y extranjeros también que nos visiten en esta feria más importante de los amazónicos y de la región insular. Excelente, alcalde Pavón, por darnos estas indicaciones. Reitero, centro de exposiciones Quito, pero también nos acompaña esta mañana el secretario general del Comaga, del consorcio de los municipios amazónicos y de Galápagos. Algo interesante que ustedes me comentaban es que desde el año 2019, ya cuatro años, no llevaban a cabo esta feria justamente por el tema de la pandemia. Pero, ¿cómo ha sido retomar y reunir a más de 30 municipios, más de 30 cantones para que se puedan organizar en este gran evento? Juan Carlos, para nosotros ha sido un reto sin duda coordinar este espacio y es fundamental ratificar que bajo el liderazgo del alcalde Francis Pavón hemos logrado volver a retomar este espacio que tiene tres objetivos. Uno, la promoción turística, cultural y gastronómica. Dos, traer un poco de la región amazónica y la región insular a la ciudad de Quito. Y tres, un esfuerzo colaborativo entre el sector privado, las organizaciones, las comunas y los gobiernos locales para generar un espacio de rueda de negocios que les permita potenciar el turismo en la región insular y en la Amazonía. Eso es interesante y algo que vamos a encontrar también justamente en esta feria son las artesanías. Aquí estamos viendo en pantalla la cantidad, la diversidad, los colores, el trabajo, la manufactura de los pueblos amazónicos y también de las Islas Galápagos que ustedes van a poder encontrar en esta feria y sobre todo consumir, comprar estos productos, estas artesanías para apoyar a la reactivación del consorcio de municipios de la Amazonía y de Galápagos. Mara Clara me acompaña también esta mañana. ¿Qué productos tenemos aquí? En esta mañana nosotros traemos lo que es la biojoyería, la biocerámica, todo lo nuestro, la guayusa, la changuina, la shikir, todo elaborado a base de semillas. Todos estos productos los vamos a encontrar en la feria. Bienvenidos, les invitamos a la feria. Respaldamos la gestión de nuestro alcalde de Gualaquiza, Somos Comaga. Somos Comaga, excelente, excelente. Señor alcalde, un mensaje final antes de ya pasar a la danza. Un mensaje a todos los quiteños, turistas nacionales y extranjeros que vengan, conozcan nuestra cultura, tradiciones, artesanías y sobre todo la gastronomía de toda la Amazonía. En un solo lugar van a encontrar todo lo que encuentran en la Amazonía en el centro de exposiciones Quito. Más de 35 municipios nos han confirmado, más la región insular también. Les invitamos que nos visiten este fin de semana en el centro de exposiciones Quito. Viernes, sábado y domingo, hecha ya la invitación. Todos invitados a este gran evento, a esta gran feria. Y los dejamos ahora, precisamente, con uno de los espectáculos que ustedes van a poder disfrutar ahí, en el centro de exposiciones. Esta danza propia de los pueblos amazónicos. ¡Va a ver! Gracias por ver el video.